Los problemas a los que nos enfrentamos los europeos son comunes, como ha quedado claro en la pandemia que vivimos ahora o en relación al cambio climático. Por ello es fundamental que unamos fuerzas y voluntades para buscar soluciones conjuntas, debiendo destacarse el esfuerzo que las instituciones europeas van a hacer para favorecer la recuperación económica tras la pandemia con el Plan de Recuperación, el Next Generation Unión Europea. En este nuevo contexto, la cooperación transnacional debe seguir teniendo un papel fundamental de cara a la recuperación económica de Europa y en la transformación del modelo productivo europeo, liderando la transformación verde. La importancia de un programa como Interred es que permite desarrollar proyectos conjuntamente con otras regiones europeas, favoreciendo el intercambio de experiencias, la transferencia de buenas prácticas y las iniciativas conjuntas. Es decir, Interred nos permite aprender de las cosas que hacen bien en otras regiones, pero también aportar todo aquello que esta comunidad autónoma hace bien, como por ejemplo en materia de investigación agroalimentaria o sanitaria, además de estrechar lazos y establecer acciones conjuntas de sectores como el turismo. En el ámbito de Interred, el Gobierno de La Rioja ha participado en proyectos muy variados en cuanto a temática. En materia de investigación vitivinícola, que destaca por su importancia para la región, La Rioja tiene un activo muy importante con la presencia del ICVV en nuestra región, Instituto de Investigación, compuesto por el CSIC, la Universidad y el Gobierno de La Rioja. Interred ha permitido que su estructura organizadora pueda ponerse al servicio de proyectos conjuntos con otros actores de otras regiones. Gracias por ver el video.